¡Hey! Muy buenas a todos mis hermanos míos, ¿cómo estáis aquí? Miros, una semanita más y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Urban Rivals y en el día de hoy volvemos con la EFC, ¿vale? La Liga Elo, lo que era antiguamente, bueno antiguamente, antes, vale antiguamente no porque suena muy antiguo, antes vale la Liga Elo, así que ahora es la Liga EFC vamos allá, a la Liga Elo, así que chicos vamos a buscar rival para el día de hoy y antes de comenzar quería pediros que dejarais un buen like, ¿vale? para que apoyarais este tipo de vídeos de Urban Rivals y demás para que siga yendo como iba antes Urban Rivals en el canal porque era apoteósico como iba, ¿vale? y iba muy bien aquí tenemos a nuestro querido rival Lugubre Int, ¿vale? Lugubre Int, ya con el nombre tenemos suficiente pero bueno, ahora vais, estaréis viendo nuevas cartas en mi deck diréis, Mirza, ¿qué es esta locura chicos? sí, sé que te he hecho una locura he comprado cartas nuevas, ¿vale? he comprado cartas nuevas para practicar con otro tipo de clanes y he comprado dos tipos de clanes el Raptors y el de los payasos que no me acuerdo Kills creo que se llamaba o algo así, ¿vale? estáis viendo a Herpeto, Chazam, Varoslav de aparte de los payasos y a Ratchet como carta única en esta parte que ha salido de los Raptors, ¿vale? compré, creo que fueron cuatro de cada clan así que en total hice ocho para poder tenerlas en la baraja, ¿vale? hacer una baraja de payasos y Raptors así que nada, como digo saqué a Ratchet él me saca a Dokuya LD Dokuya LD le consigo ganar empatándole, pero le consigo ganar no sé ni cómo, no me preguntéis cómo le inyecto el veneno y digo bien, vamos bien por esa parte llevo dos píldoras menos que él es cierto, pero, oye pues algo de veneno le hemos inyectado, ¿vale? aquí saco a Chazam Chazam lo saco sin píldoras ninguna para no perder, para no perder el píldora ¿vale? tontamente ya que esta ronda la iba a perder yo sí o sí casi, casi le consigo le consigo colar le hubiera puesto una píldora más y me lo hubiera llevado, ¿no? me lo hubiera llevado, pero bueno tampoco tampoco ibas a beneficiarme mucho iba a quitar dos puntos de vida que sí, sí pero tampoco es gran cosa estamos empatados ahora mismo a puntos de vida, ¿vale? estamos empatados a puntos de vida saco a Varoslav con la idea de quitarle píldoras, ¿vale? de restarle píldoras a mi rival para que en la última ronda el peto pueda pueda conseguirlo lo consigo, ¿vale? chicos, lo consigo le consigo quitar píldoras aunque creo recordar que le quito una nada más no, no se la quito que hijo de puta es verdad, no me acordaba no se la quité porque tenía el cancelar modificación de píldoras así que no se la pude quitar lo dejé a seis de daño pero él tenía tres píldoras más que yo y Bengal pues tiene nueve de ataque y evidentemente pues me iba a reventar, ¿no? por mucho que el peto subiera y demás 45-30 por 15 puntitos nos quedamos fuera, chicos él se queda a cuatro puntos de vida yo con tres de vida me fastidió bastante la verdad me fastidió bastante pero bueno espero que os haya gustado veréis más estas cartas por el canal en estos días, ¿vale? lo veréis mucho más espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!